¿Qué onda negros youtuberos? Soy Emonente4HP y les traigo un nuevo video Y bueno, ya sé que dirán No mames, pinche emo, te tardaste un chingo en subir video Del IR5 Y así es, pues sí, la neta sí me tardé Y de hecho hice varios videitos, pero no pude Me consumió el tiempo, ya no pude subirlos Y les juro que este video Ya tenía ganas de subirlo Hace un chingo, de hecho, desde que salió la Beta, el primer test Lo quería subir, pero pues no me dio tiempo Como les digo, ¿no? Dije, voy a ser los primeros En subir video y pues valió Tres kilos, ya no pude De hecho les quería hablar de muchas cosas que habían pasado Que pues la neta estuvieron muy chingonas O sea, me dieron el La beta, me dieron Ahí unos huequitos de guías Poca madre Me hice más viejo, como ya sabían Algunos que ya, este, en este mes Cumplía y envejecía Pero bueno La verdad estuvo chido, estuvo todo Sunshine, pero No me dio tiempo de subir el video Y así que les traigo esta partida Que la neta El Gears, este Va con todo, eh Aunque los mapas no me gustaron La verdad es que no No sé, como que no los encontraba tan chidos Pero bueno, no, este Algo nuevo La verdad es que no quería que me pusieran mapas De Gears 4 Era lo único que pedía Y pues sí, así fue, ¿no? Nos pusieron dos mapas En la segunda prueba nos habían metido otro mapa Porque igual te aburres Y jugué todos los modos Este es el que más tenía que jugar, ¿no? Para sacar el logrito ese De los skins Para la Nasher El Snoop El Snoop, sí Y el Y la Lancer, ¿no? Entonces dije Me voy a poner a dedicar a jugar este Iba a hacer videos con este Este tipo de juego Que Vi que a muchos no les gustó A mí, pues Más o menos, ¿no? Es otra cosa Diferente Que tienes que ir ahí haciendo puntos Al principio no le entendía Solo veía que Me decía ahí el letrero De que ya tenía activo eso Pero pues no le entendía Cómo sacarlo Ya después fui agarrándole el pedo Y Pues sí, ¿no? Muchos sí no les gustó Este tipo de modo de juego Y Y no lo jugaban Si ahí iban a Rey O a A Escalada Que la nota también los probé Me gustó Malo que no pude grabar De esos Este Eh Videitos Y dije La segunda prueba me dedico a hacerlo Y entonces no, tampoco, ¿no? Ya no me dio tiempo Ya de hecho Ya no he grabado Tengo ahí unos cuantos videos almacenados Que me puedo subir Les va a gustar Y bueno Primero que nada Vio que las miras son totalmente diferentes La verdad es que te descontrola un poco Pero pues Si aprendes a usarla Eh No sé si recuerden El de El Judgement Que también hacía la misma cosa Tenías que ir como que disparando Poco a poco Para hacer más daño Y pues mejor precisión Este es lo mismo Eh Tienes que hacer exactamente lo mismo De ir disparando poco a poco Y lo que no me gustó De este modo de juego Es que Tenía que O sea con la Lancer Te volaba en la cabeza Estaba muy 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 mal eso, ¿no? Yo siento que no No debería de pasar Dije Verga Si así va a estar en En los otros modos Va a estar bien culerísimo Y bueno, no Ya que me metí a Rey Y a escalada Vi que eso no pasaba Y ahí vean Atrasé un chingo Me cerrucharon No vi Eso también es lo que veo Que los Spawns No están tan chidos, vean Porque luego aparecías Y haz de cuenta Que enfrente de mí Me topaba al Logo Si lo mataba Estaba culerísimo Eso que pase O igual como a mí, ¿no? Que me llegaban por la espalda O sea, los Spawns Si están hechos En un desmadre Espero que mejoran Un poquito eso Porque No está nada padre Que aparezcas luego Y te chinguen, ¿no? Lo que vi también Es de que Si lo siento más fácil O sea, es más fácil de jugar No sé, muchos dicen que no Que el Wild Bounce cambió Sí, sí, cambió Igual Los modos de pegarte Cambiaron Vi que ahora ya no puedes pegarte Cuando, bueno O sea, saltas Y ya te pegas luego Luego se quitaron Un poquito más No sé Las nuevas armas También están Catarras Una lanza Que pues dispara Mucho más rápida La esa como Esa como es No pistol Que también Dispara muy, muy rápida Está muy cerda Bueno Igual he encontrado Que pues la neta Muchos morros nuevos Aquí Cagan el juego A mí no me gustó Eso de que estuvieran ahí Probando la beta Cualquiera Porque muchos que no saben Al gear Si no se meten por Por novedad Pues cagan el juego ¿No? Bueno, a mí en lo personal Me caga que no sepa jugar Me di buenos match Ahí tenía la mira Un poco de culería Después ya Este La subí a mi mira Normal Todo, ya saben Con movimiento A máximo Porque Se me hacía medio lento Pero bueno En fin, ¿no? Te robaban un chingo Y te roban un chingo De fuertes Pero bueno Eso me da Tres kilos, ¿no? Otra cosa que vi Es que No tengo ahorita equipo La beta Jugar sin equipo Así es muy castroso Y Pues me gustaría Ahí O sea Que me agregaran No hay pedo Que me agreguen Por favor Y poder jugar O sea Así Así no se puede jugar Neta Solo no se puede jugar Me gustaría ya meterme Con gente Que pues Tenga un poco de conocimiento Y para echar desmadre Más que nada Porque eso lo está Muy cabrón, ¿no? Así que agreguenme Agreguenme Y volvamos a A retomar los juegos Del Del Gears Así que Ya saben Si Si no tienen equipo Pues igual Me gustaría generar uno Para poder Pues traer raza, ¿no? Que está cabrón así ¿Qué otra cosa? Los colores se ven muy chulos La neta El menú del inicio Está chulísimo Me gustó A lo mejor Este Los próximos mapas Van a estar De poca madre Y Hay otra cosa Que no mames Ah, ya me recordé Lo de la Lancer O sea, estaba tratando De activarla Y veo que ya no es lo mismo Eso no está chido La neta No me gustó Que tendría que hacer Con el botón de recargar Se me hace No sé Muy choteado De eso Debió haber quedado Como antes, ¿no? Con la B Y Y no sacar Ese cuchillito Lo que tampoco No me gusta Es el brinco O sea, me han Tocado a veces Que me brincan Y me chingan O sea, no mames Yo les pongo B Para que suelte El putazo Y no me lo lee ¿No? Ahí me dejaron vivir Y tengo ahí unos videitos Que les va a gustar, negros Bueno, ahora más grabé uno De hecho Pero pues espero Ya cuando salga el juego Bien, pues subir esos Ya saben, este sí Me gustó Me gustó el juego Es algo nuevo Eh Se quita lo vicioso Pero voy a Voy a tratar de De Volver, ¿no? A jugarlo como antes Imagínense En mi tiempo Cuando salió la Metal Gear O sea, lo subí al máximo Tenía el 100 Casi dos días, güey Igual Como vieron Fui el primero en ser Este El ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó Ah, se me olvidó Bueno, repetir el nivel, ¿no? Fui de los primeros Porque me envició En un culero O sea, tuve ahí Este Todo el día No dormía No comía No hacía nada Me ponía a jugar bien cerdo Y pues a lo mejor Y en este Vuelvo a hacer un poco lo mismo Un poco, güey Porque tengo que trabajar Bueno El chiste es de que También Vi que metieron ahí Los Una zona de skins Está Está chida Las ejecuciones O sea, todo se va a ver Chulo, ¿no? Espero que no lo vayan a poner Como en el judgment De que le metían En la esquina Al Al personaje Eso sí no me gustaría O sea, sí Normalito Se ve chulo Y Que cambiaron igual Los localizadores Le pusieron corazones Y tanta mamada Eso pues No es de mi agrado Pero pues bueno No hay cada quien Su consideración Igual vi que El color de la sangre No sé si vas a poder Cambiar los tipos De sangre Eso no está chido Bueno, a lo personal A mí no me gustó Muchos dirán que sí En fin Ustedes digan sus comentarios Y aquí pues Es válido todo ¿No? Todos somos la comunidad Y pues adelante Bueno, ahí como ven Pues no más Utilicé el lance No sabía todavía Sacar bien las armas Pero bueno Como les dije Poco a poco Fui captándole a este pedo Hice unos cuantos Este Videitos Y compartidas Que pues obviamente Se va a notar más Cuando iba subiendo ¿No? Ahí ya iba por terminar Se iba a acabar Y Pues nada negros Espero que les haya gustado Espero que Hayan Escuchado el Video del Gear 5 Y Ido a la A la lista de reproducción En chinga Para Para verlo Ya saben que con emo Pues es Medio tardado Pero bueno Ahí pronto Subiré videos A lo masivo Espero yo Porque como les digo No tengo el tiempo No puedo estar Un 100% Aca jugando Ya no Eh Ay wey Me cruzaron Cerdo Ah Esas armas No están muy Cerdas Las nuevas Son como enforcers Y retros Y pues no está chido Pero bueno Esos son lo de menos Como les decía Negros Espero que les haya gustado Espero que Estén contentos Con el Gear Y espero ver comentarios Ustedes que opinan Espero que me agreguen Y nada negros Eso es todo para mi Y yo les despido De este video Y esperemos en uno nuevo Sale Soy M94HP Y aquí yo les digo Game Over Nos vemos en otro Próximo video Sale Bye No mames Punt de Caralho Punt de Caralho Victory For the cause For your Motherless And For Humanity Thanks Thanks I'm Halt I'm 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 I'm